A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Anuncia la prórroga de cuarentena hasta el 26 de abril. El presidente argentino Alberto Fernández, quien en declaraciones cree que deberían volver a la fase 1 de confinación. 120 días de encierro. 142. A desacelerar la ocupación de camas. Trabajamos, pero no vendemos porque no vienen los turistas. 153. 153. 153. 154. 157. 157. 163. A partir de la pila de 177. 164. 178. 178. 188. Entre estos dulces chiscuanas que son impresionantes Los dulces chiscuanas que son impresionantes CC por Antarctica Films Argentina